Música Todas las mañanas son iguales Y dan novedosas y especiales Estoy reprochándome morales Todo lo que hago está mal Hizo muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre desprolijo Tengo conflictos con mi ser Porque la apariencia no me fijó Sé que así no puedo ser No cambia nada estar un poco sucio No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todas las mañanas son iguales Y las novedosas y especiales Siempre reprochándome morales Todo lo que hago es amar Tengo muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada estar un poco sucio Mi cabeza es frutada No cambia nada estar un poco sucio Gracias Gracias Gracias